Suerte, suerte, un poco más podríamos hacer también, ya le digo, pagar un poquito más rápido también. Pensé que usted sabía, vamos a ver que algún día va a pasar, vamos a ver si no me cuenta. Bueno, gracias. Gracias Susana, gracias no. La verdad que sí, mucho tiempo sí. Ahora me tiene que detener un poco, porque conozco la cara, pero me va a costar. Bajo, exacto. Pero la verdad que, era la cara, sí, muchos años también. Y luego, se va a decir, todo ese momento, que se va a hablar que era ese rato justo, porque era ese rato que no, era de lo que creías mucho. Bueno, muchas gracias. Gracias. Me alegro todo un caminar, pero el derecho, eh. Sí, más o menos el mismo. Un derecho. ¿Pero bien? Nosotros vamos a ir a seguir, vamos a ver una plaza. De los pocos que he vivido cada tanto. Bueno, rey, ya no venimos. Nos vemos en un lugar. Gracias a que me llevas una tarde. Aprende sí. Bueno, muchas gracias. 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 ¿Así? Mink. ¿Te acordaste que hiciste una vuelta de avionetas en la actual que hay? Sí. Sí. ¿Habiste una vuelta de avionetas vos? Sí. Sí, sí. 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 ¿No? 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 ¿Al Buenos Aires? Yo estoy en Buenos Aires. ¿No sé mucha voz, eh? ¿Eh? ¿No sé mucha de estas? ¿Estamos en parte de los lugares? ¿Quieren? ¿No? 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 Sí, sí, sí. Yo encantado. Me invierto en elhoflo. Y yo creo que se vio moler un día de tuve. ¿No? ¿Qué? Bueno, vamos. ¿Y no? ¿Así ha salido? Sí. ¿Sabes? Nos trabajamos con Jaca. Y yo me quise decir ¿Qué es lo que acababa con Jaca? Sí, sí. Marta fue el único que lo vio. Yo creo que aquí no lo dije. Y lo que no sabía era... Y no tenía un poco de gusto. ¿En qué oído el contenido? ¿Está volviendo? Gracias.